hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de electrónica esto básicamente es un sensor PIR con unos relé es un proyecto del vídeo anterior donde encendíamos una lámpara como ven cuando yo paso la mano detecta el movimiento y activa un relé se me ocurrió hacer una alarma muy básica muy simple hace un tiempo compré este tipo de alarma que son para para las ventanas que una parte magnética y demás vamos a verla lleva dos pilas es una alarma que va pegada en las ventanas esta parte va acá y la otra en la parte del marco entonces al encenderla se activa lo que voy a hacer es una alarma en vez de que sea magnética que sea con el sensor este de acá vamos a desarmarla para que vean que tiene estoy seguro casi que tiene el mismo sistema que la otra que la otra alarma que el otro sensor que habíamos desarmado que habíamos usado con con no de js no sé si se acuerdan habíamos usado un sensor así lo tengo acá el sensor un cachito este sensor de acá que era inalámbrico a ver si lo puedo desarmar tiene un switch adentro un red switch que cuando pasa el campo magnético se activa ese que está ahí y éste no debe ser muy distinto de este otro así que vamos a desarmarlo vamos a desarmar lo que tiene efectivamente ahí está el sensor magnético lo que vamos a hacer lo voy a desoldar lo voy a sacar y voy a poner dos cables acá y éste lo voy a retirar bueno y retiré el switch este que es magnético que voy a poner dos cable citó ahí ponemos el primero y éste ponemos el segundo vamos a armarlo vamos a ver si funciona la encendemos que el abrirse el circuito funciona vamos a conectarlo en el nc del relé bueno vamos a repasar un poco lo que hice fue sacarle el sensor magnético y le puse dos cables lo conecté en el nc del contactor que el relé digo que estoy activando con el sensor peer que está acá el sensor peer es de 5 volt y tiene una salida que la mandé al positivo del relé porque este relé funciona con con base positiva y después tengo el negativo y positivo de 5 volt de la fuente de alimentación vamos a encender la alarma vamos a esperar que apague primero ahí está esta es la alarma con sensor de movimiento más fácil que pueden armar ¿ven? ahí está funcionando funciona perfecto es una alarma con sensor de movimiento inclusive funciona en oscuridad total la podemos regular con los presets que tiene el sensor peer miren ahí tenemos una alarma súper sencilla de alarma bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les gustó no olviden compartir dale like y nos vemos en el próximo bye bye y y y y